Que suerte tienes tu, que fácil te caen las cosas, esa facilidad de boca, el numero te toca, usa esa estrella constructiva y no fallarás, no fallarás. La salvaste matacán, que tienes una estrella, el ángel guardián no se necesita, estoy protegido con mi estrellita. La salvaste matacán, que tienes una estrella, ella me libra de la traición, ay si mi estrella es sincera. La salvaste matacán, que tienes una estrella, por ella yo canto de corazón, ay para mi mi estrella es primera. La salvaste matacán. La salvaste matacán, que tienes una estrella, salvaste matacán, que tienes una estrella. La salvaste matacán, que tienes una estrella. Es el mar que va a atacar, que tienes una estrella Es el mar que va a atacar, que tienes una estrella Te salvaste machaca, que tienes una estrella Es la estrella que es la primera, que tienes una estrella Mi estrella si mira que es sincera, que tienes una estrella Yo haría todo así por ella, que tienes una estrella Ay si me estrella, ay si me estrella, que tienes una estrella Yo hasta mataría si por ella, que tienes una estrella Es así que es mi verdad de verla, que tienes una estrella La quiero de corazón, que tienes una estrella Por ella yo canto esta canción, que tienes una estrella Que suerte tienes tú, que fácil te caen las cosas Esa facilidad de boca, el número te toca Usa esa estrella constructiva Y no fallarás, no fallarás Te salvaste machaca, que tienes una estrella Te salvaste machaca, que tienes una estrella El ángel guardián no se necesita Estoy protegido pa' mi estrellita Te salvaste machaca, que tienes una estrella Ella me libra de la traición Ay si mi estrella es sincera Te salvaste machaca, que tienes una estrella Por ella yo canto de corazón Ay para mi mi estrella es primera Te salvaste machaca, que tienes una estrella 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 Y salvaste machaca, que tienes una estrella Y salvaste machaca, que tienes una estrella Y salvaste machaca, que tienes una estrella Te salvaste machaca, que tienes una estrella Y esa es la estrella que es la primera Y tienes una estrella Y estrella sí, mira que es sincera Y tienes una estrella Yo haría todo así por ella Y tienes una estrella Ay, si me estrella, ay, si me estrella ¿Por qué tienes una estrella? Tú hasta mataría así por ella ¿Por qué tienes una estrella? Es así que es mi fiesta de bebé ¿Por qué tienes una estrella? La quiero de corazón ¿Por qué tienes una estrella? Por ella yo canto esta canción ¿Por qué tienes una estrella? ¿Por qué tienes una estrella?